Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Diagnóstico y Debate. En esta línea de indagar, de clarificar conceptos respecto de lo que hacen nuestros especialistas, aquellos que se dedican a investigar como para que de algún modo la técnica esté al servicio de uno, como para agilizar todo lo que tiene que ver con las actividades, entonces, nos viene bien como para saber que estamos avanzando hacia adelante, hacia el futuro. El caso particular del licenciado Andrés Puebla, que es el invitado de hoy, que es el CEO de Linkart. Y bueno, primero darte la bienvenida, gracias por estar, y después explicarnos qué es esto de Linkart. Bueno, gracias por la invitación Luis. Por favor. Linkart es una nueva plataforma que lo que desarrollamos son tarjetas digitales, para profesionales y para empresas. Es un formato innovador, porque reemplaza en alguna medida lo que es la tarjeta clásica, el cartoncito de presentación para profesionales. Nada más que está desarrollado en un entorno digital, estamos generando un directorio, un directorio que se podría comparar con lo que sería LinkedIn para profesionales, pero con un formato de tarjetas digitales. Estas tarjetas, lo que tienen de novedoso es que están animadas, son interactivas, cuentan un poco sobre el profesional, está dividido en secciones, básicamente funciona como si fuese una micro app de la persona, y en este entorno que estamos armando, que es este directorio global, con el simple hecho de buscar un tipo de profesional, por ejemplo, un diseñador, un marketinero, un programador, vos simplemente lo buscás en nuestro directorio, vas a encontrar la tarjeta y esa tarjeta te va a servir para directamente contactar con el profesional. Así de simple. Ahora, de todos modos, independientemente de esta posibilidad, ¿cómo llegan a nuclear absolutamente y cómo la gente puede llegar a ustedes como para formar parte de esta guía, entre comillas, de profesionales o especialistas? Bueno, actualmente las suscripciones se hacen a través de nuestro sitio web, que es linkar.com, tiene actualmente un formulario de suscripción, estas suscripciones tienen un costo o mensual o anual, es tan simple como llenar el formulario, ese formulario uno deja los datos que quiere dejar asentado en la tarjeta, y nuestro equipo actualmente de diseñadores desarrolla la tarjeta, se personaliza con el diseño de la marca de la persona, de la empresa para la cual trabaja, en el caso que no trabaje para alguna empresa, puede hacerlo con la estética ya del INCAR, un formato de tarjeta estandarizado, y tienen una versión, hoy hace muy poco hemos habilitado una versión freemium, significa que los profesionales hoy pueden tener una tarjeta sin ningún costo, y después si quieren ya el servicio profesional, nuestro equipo, como te comentaba, diseña la tarjeta a medida, y esta tarjeta tiene características especiales de diseño, tiene contenidos especiales, el usuario puede pedir ciertas características, como formularios de contacto, como galerías de imágenes, como incorporar videos a su tarjeta, básicamente queda como una presentación, muy completa de la persona, o como una especie de micrositio, como te comenté anteriormente. Ahora, todo esto de algún modo, perfecto, la gente tiene, como para entrar con ustedes, internet, perfecto, y la persona que llegue a necesitar el profesional para contratarlo, ¿cómo hace para hacer de la misma manera? para poder conseguir este tipo de profesionales, entra al mismo link que ustedes tienen, de la misma manera. Exacto, en realidad, vos, si no hace falta que seas usuario del linkar para poder contactar con algún profesional, la comunidad está creciendo permanentemente, este es un producto que hemos lanzado recién en enero de este año, así que ya tenemos casi 500 profesionales, hoy en día, de todas partes del país, inclusive de algunos, algunos otros países de Latinoamérica, y actualmente podés entrar a la plataforma a través de un buscador, que está muy visible, y simplemente haciendo una búsqueda libre, o tenés unas categorías sugeridas, para guiarte en la búsqueda del profesional que estás necesitando. Voy a volver con un concepto que vos manifestaste apenas comenzamos la entrevista, y que tiene que ver con los demás sitios en la web, que más o menos hacen algo parecido, vos mencionaste LinkedIn, ¿cuál es la diferencia efectiva como para decir, bueno, este es mejor que este? Claro, LinkedIn en realidad es una red social, por lo cual en LinkedIn, si lo has navegado alguna vez, te vas a dar cuenta que es como un Facebook, pero de profesionales, hay demasiada información que por ahí no es de interés, quizá para algunos usuarios, a mí me pasa que por ahí ingreso a buscar, porque necesito el contacto de algún tipo de profesional, y me demoro mucho en conseguirlo, tengo que sí o sí pasar por los filtros de LinkedIn, para poder comunicarme con el cliente, tengo que usar sí o sí su sistema de chat, muchas veces el profesional que quiero contactar, no recibe ese contacto, o demora mucho, en cambio, el link card, cuando vos contactás a un profesional, la tarjeta inmediatamente te provee de los datos para el contacto inmediato, quiere decir que yo estoy buscando un abogado, ingreso, busco un abogado, aparecen los abogados que yo quiero según la zona que estoy buscando, y directamente lo llamo, o sea el contacto es directo, yo te facilito la posibilidad de contactar con otros profesionales. Es correcto, es una gran diferencia, porque sí, conozco LinkedIn, he entrado en LinkedIn, y justamente cuando tengo que buscar algo, no puedo ubicarlo, porque no tienen los datos para poder contactarse, o sea, tiene el aspecto personal, profesional, el currículum, pero no tiene la forma de comunicarse, o sea que es un gran adelanto. ¿Cómo llegas a esto? Básicamente por una, primero una necesidad personal, este es mi segundo proyecto, yo ya venía desarrollando proyectos digitales de hace un par de años, siempre con la premisa de tratar de solucionar algún problema puntual, muchas veces los problemas se los topa uno mismo, y está en uno encontrar la posibilidad de solucionarlo, me pasaba que como yo estoy en el entorno digital desde hace muchos años, en las reuniones que yo tenía con clientes, me pasaba que entregar una tarjeta personal, me resultaba incómodo, llevar la tarjeta se terminaba tirando, se terminaba rompiendo, me la olvidaba, no le encontraba el sentido, me pasaba lo mismo que me contabas con LinkedIn, que si quería contactar a alguien era muy complicado, y uniendo digamos todos estos puntos, me doy cuenta que tenía la posibilidad ya desde mi estudio de diseño, yo tengo parte de un estudio de diseño, poder generar un producto diferente, un poco más innovador, en relación a esto, a la contactabilidad profesional, y pensando en qué es lo que nunca nos olvidamos, que es el celular, qué mejor que llevar una tarjeta siempre en tu celular, como si fuese una micro aplicación tuya, personal, que si cambias de celular la puedas volver a rescatar desde la plataforma, entonces una cosa fue llevando a la otra, era como caer en una solución muy específica, de algo que ya venía relacionado con mi trabajo, o sea que, así fue surgiendo, como muy natural. ¿Se puede dar números de gente que se ha incorporado ya a este sistema? Sí, sí, tenemos alrededor de mil usuarios, de los cuales tenemos algunas empresas que cargan todos los empleados en la plataforma, para que directamente con un solo enlace puedan pasárselo a otras empresas, y ubicar a cualquier área de esta empresa que está dentro del INCAR, tenemos algunas tarjetas también que se están desarrollando para municipios, bueno, y profesionales, tenemos alrededor de 500 profesionales, tenemos tarjetas hechas para empresas de Colombia, de España, de Perú, de Bolivia, bueno, la mayoría de Argentina, por supuesto, es una empresa muy nueva, así que está creciendo bastante rápido para el tiempo que llevamos, pero crece permanentemente, así que lo que proyectamos, y te cuento esto en un adelanto, de que la plataforma ahora está mutando en un sistema más escalable, se podría decir, ¿qué significa esto? Estamos desarrollando una plataforma para que cada usuario pueda cargarse su tarjeta, hoy por hoy, la tarjeta la desarrolla un equipo interno del INCAR, y ahora estamos desarrollando una plataforma que lo que va a dar, es la posibilidad de que vos, como usuario, puedas cargar tu tarjeta, editarla a gusto, editarle los contenidos, y creemos que ahí va a haber una escala de crecimiento muy, muy grande en el próximo año. ¿Cuánto es? ¿Cuánta gente conforma el equipo del INCAR? Actualmente somos tres socios, un diseñador y varios resellers, el equipo por ahora es chico, porque no se necesita en esta etapa por ahí mucho más equipo, porque básicamente la venta se realiza a través de estos resellers, que son revendedores, que están distribuidos algunos en Argentina y en otros países, tampoco estamos comercializándolo de forma tan abierta, justamente porque estamos en este proceso del desarrollo de la plataforma escalable, así que básicamente obtener la tarjeta hoy nos lleva a nosotros un trabajo semi-manual, por así decirlo, por lo cual estamos terminando esta etapa de MVP, que se le denomina en este mundo de las startups, y estamos avanzando en esta plataforma que va a permitir un crecimiento exponencial. Por el momento, como te digo, está tratando de hacerse lo más tranquilo posible el crecimiento, por un tema de posibilidades, digamos, humanas. La última pregunta tiene que ver con el proyecto futuro, hacia adelante, ¿hacia dónde quieren llegar? Y queremos ser el servicio número uno del mundo, por supuesto, de desarrollo de tarjetas digitales, creo que no hay ningún servicio tan completo como esto en el mundo, realmente yo he hecho una investigación previa, antes de desarrollar la plataforma, y tenés muchos servicios que se asemejan, pero ninguno tiene, digamos, todo lo que conjuga Linkart, que Linkart básicamente es como tener tu sitio a un costo muy bajo, si vos querés tener un sitio web personal, si alguna vez has querido hacer uno, te vas a dar cuenta que tiene costos bastante elevados, o sea que Linkart ya te resuelve ese problema de tener un sitio personal a un costo muy bajo, obviamente dejas de usar totalmente las tarjetas personales tradicionales, que ya no tienen sentido, y entras en este directorio, o sea, básicamente son un montón de servicios en uno solo, y si buscás no vas a encontrar otro servicio como este. Me encanta. Andrés, muchas gracias por venir, ha sido un gusto, y ojalá que puedas concretar absolutamente todos esos deseos. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. No se vayan que tenemos otra nota para compartir con ustedes. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales, y 50.000 trabajadores en todo el país. Cadime, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar Fundación DPT. Potenciamos el talento.